Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda que el primero que no serás Al de mis cosas mejor te voy a morir, pero tu niño sí se romperá Que el primero me da un mal, esto me deja sin que caminas Todo en tu alma y tu ya es, que la tu base y más allá Y me destroza que pienses así, y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda que el primero que no serás Al de mis cosas mejor te voy a morir, pero cariño sincero para más Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a ir Pero recuerda nadie te pierdo que tú no vas a sentir Tan de mis cosas mejor te voy a ver gal jakby Y más que ahora me quedé sin ti, y más que ahora me quedé sin ti Si es que caminar, con la amistadurada, con lo que te dolerás, en la parte del mundo se andará. Siga, 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 siga.